Buen jueves Nos reíamos porque Saben, el otro día Recordábamos 300 videos 300 videos ¿Qué te vas a decir? Hagan algún video contando Algunos de los bloopers Los bloopers, las letras de escena La verdad que sí Un montón Y una de las cosas que nos pasó es que de golpe Nosotros tuvimos que empezar cuando empezó toda la cuarentena El año pasado Celebrábamos misa, todo acá arriba Porque tenía un problema de wifi Claro, no teníamos conexión en el templo Entonces todo era aquí Y hubo una persona muy buena Que nos regaló un dinero Para ver si nos animábamos A hacer toda la La conexión para poder transmitir desde el templo Porque son muros muy fuertes Muy grandes, muy gruesos Y entonces yo tenía Nosotros no tenemos la parruca En ese momento no tenía cuenta corriente Nada Y entonces yo dije Vamos a esconderla En el colchón decíamos no En el colchón no decíamos no Y se nos ocurrió Se nos ocurrió En una tapa de luz De luz que no funcionaba Entonces pusimos ahí unos pesitos Que había dinero Y yo me olvido Como soy yo también Yo volví a Tucumán Ese fue a Tucumán Y después viene un electricista Y le hacemos un arreglo Y después viene el electricista Con un sobrecito y dice Padre Esto puede ser de ustedes Nos miramos con el falde Que menos mal que Miguel Son esto y demás Pero yo digo esto porque Primero, miren Si vienen, busquen por todos Que no van a encontrar nada Pues está todo invertido ya en la parruca Pero a veces uno busca una caja fuerte ¿No? Que Las cosas de valor No de guardar En lugares seguros Claro Y en la catequesis Que el Papa nos regala Todos los miércoles Ya son como 30 En la número 2 Dice hay un lugar El lugar más seguro El más íntimo Que es el corazón La oración El centro está en el corazón Pero no el corazón Entendido como algo Como el orón Sino como un lugar Algo sentimental Exacto Sino como el núcleo El núcleo El centro Si estuviera escrita Seguramente nos explicaría Por términos bíblicos Bíblicos Pero Si, que lindo esto De la oración Desde el corazón Pero el asunto Imagínate que por el golpe Te encontrás la caja fuerte La abrís Y no hay nada Que ahí me parece Que es lo que el Papa señala ¿No? Claro, que uno se debe abrir Y no encontrar nada Pero para el cristiano Eso no pasa Cuando uno abre el corazón La caja fuerte del corazón Siempre se encuentra con alguien Con Dios Con un tú Exacto Con un otro Con mayúsculas Dice el párbaro eso Por eso la oración Es un diálogo de amor Si, que es importante esto ¿No? Descubrir de ese Dios Que ha salido a nuestro encuentro Y tiene la delicadeza De esperar ahí No nos obliga Cuando uno abre Se lo encuentra él Pero sin violentarnos Esa imagen me gusta mucho Sí Y miren Cuidado Que no le pase como a mí Que tan distraído Que me había olvidado Te estaba Había guardado algo importante En una cajita Que nosotros podamos volver A nuestro corazón Y en nuestro corazón Unir cabeza Corazón Oración al corazón Para encontrarnos con aquel Que nos ame Y nos ama de verdad Que tengan un muy buen jueves Y le vamos a mandar Si Dios quiere Esta segunda catequesis Esta segunda catequesis ¿Sí? Y gracias a A alguna persona Que está participando Del desayuno Que ese tranquilo Que lo que nos regaló Nos donó Nos permite Que la parruca Pueda transmitir Desde abajo Muchas pero muchas gracias Buen jueves Saludos Saludos